para la cultura japonesa. A ver, las personas que pueden utilizar su micro, me gustaría que levanten la mano. Y bueno, los que no pueden utilizar, estén atentos. Yvonne-san, ¿quién más? Ingrid-san, Mary-san. Bien, déjenla levantada, por favor, porque si no, luego me olvido quiénes son. Bien, vamos a empezar con Yvonne-san. Yvonne-san, por favor, ¿podrías leer estas tres primeras líneas? Onegashimasu. Sí. Mukashi... Mukashi no... Wana o... Hanashi desu. Haruto... Ni. Haruto-koro ni... Ako. Haruto-koro ni... Oji-san to... Oba-san ga... Sumimashita. Y... Mori... Mori... Ikimashita. Hay, iyi desune. Jekude ikimashita, hay. Ahora, nos ayudo con la traducción, ¿no? Que hay cosas que obviamente no van a entender. Dice... Mukashi no ohanashi desu. Mukashi no ohanashi desu. Vamos a empezar, ¿no? El significado de la palabra mukashi significa antiguo, viejos tiempos, pasado. Entonces, mukashi no ohanashi. Ohanashi quiere decir cuento, leyenda, historia. Mukashi no ohanashi desu. Entonces, aquí dice, este es un cuento, un cuento antiguo, un cuento del pasado. Introduce un poco. Ahora, aquí les voy a dar un poco de contexto. Este es uno de los modos para introducir una leyenda en japonés o un cuento. Pero también hay el mukashi mukashi. Mukashi mukashi, que es el equivalente de erase una vez del español. ¿Ok? Recuérdenlo cada vez, porque les voy a comenzar a compartir algún material de lectura, para que se ejerciten un poco con esa parte. Cuando encuentren escrito mukashi mukashi, quiere decir erase una vez. O había una vez, también. El inicio de los cuentos. ¿Ok? La siguiente línea significa... Arutokoro ni ojiisanto obasanga sumimashita. Arutokoro significa en un lugar, en un cierto lugar. No se especifica cuál, sino en un lugar. Arutokoro ni ojiisanto obasanga sumimashita. Ga sumimashita. Ojiisan, ¿qué cosa es? Abuelo. Obasan. Abuela. Abuela. Abuelo y abuela, en un cierto lugar, el abuelo y la abuela, ga sumimashita. Quiere decir vivíe, vivieron, vivían o vivieron. Aquí hay otro verbo, el verbo sumu. Por favor, anótenlo. Verbo sumu significa vivir. Vivir y va acompañado de la partícula ga. El significado de este verbo es vivir, pero entre paréntesis pongan en, o sea, indicando el lugar. De hecho, al inicio de la frase vemos arutokoro ni. En un cierto lugar, ojiisanto obasanga sumimashita. Vivían o vivieron un abuelo y una abuela. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Sí. Sí. Arigato. Tercera. Tercera. Mainichi. Mainichi. Ojiisan wa mori e ikimashita. Mainichi, ¿recuerdan qué cosa era? Creo que diario. Ajá, a diario o todos los días. Todos los días. Mainichi. Mainichi. Ojiisan wa, el abuelo, mori. Mori significa bosque. 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 E ikimashita. ¿Este qué verbo es? Ir. Iku, ¿no? Al pasar. Todos los días el abuelo iba al bosque. Mori e. Entonces a iku lo vamos a acompañar también de la partícula e. ¿Ok? Además de ni. Ni y e. Neri-san, las siguientes tres, por favor. Opa, no, no lleva. Aquí. Opa-san wa kua desen tako o shimashita. 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 Aquí tenemos otro verbo. Opa-san wa shimashita. Opa-san wa kua desen tako o shimashita. Opa-san wa shimashita. Río. Kawade, en el río, sentakuo shimashita. Lavaba la ropa. Aruhi, un cierto día, o un día, Aruhi, sentakuo shinagara, mientras lavaba la ropa, Oki momo. Oki es un adjetivo, significa grande. Momo significa durazno, si no me equivoco. Siempre tengo dificultad con Momo. Momo, sí. Momo, durazno. Durazno, melocotón. Wa, oki momo wa, kawade, nagashimashita. Nadaba, o digamos, flotaba en el río. Entonces, un día, mientras la abuela estaba lavando la ropa en el río, ve prácticamente a este grande melocotón que flota, que llega flotando. La última. Oba-san wa, ienii, motte kaerimashita. Motte kaeru, vayanlo anotando. Motte kaeru, en japonés, significa llevar consigo. Llevar consigo, motte kaeru. ¿Ok? Entonces, la oba-san, ¿qué hizo? Tomó el oki momo, el grande melocotón, y lo llevó consigo a casa. ¿Ok? Y deska, kokomade, ¿está aquí todo bien? Hi. Ingrid-san, por favor. Oji-san, ga, ka, e, ta, to, kimiko, no, espérese. Oh, oji-san, ga, ka, ra, oto. Oh, oji-san, ga, ka, ra, oto. Kono Koga Testa Demasta Vamos con la traducción El abuelo Oji-san ga Kaeta toki ni Cuando regresa a casa Al momento de regresar a casa Kirou to Omoimashita Kirou to Omoimashita Decidió cortar el melocotón Partirlo en dos Kirou to Oji-ta toki ni Mientras, no perdón, después de haberlo cortado Después de haberlo cortado Omo no naka Kara Desde La parte interna del melocotón O sea, desde dentro del melocotón Omo no naka Aquí regresa a las tokoronokotoba ¿Se recuerdan naka? ¿Qué cosa era? Dentro, ¿no? Cuando estábamos viendo el ejercicio de la mesa De la mesa Momono naka Kara Desde Desde dentro del melocotón Otoko 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 no ko Un niño Un niño Ga Demashita Salió Salió Apareció ¿Ok? ¿Ideska? Hi A ver, vamos a leer La voy a leer toda junta nuevamente Ustedes intenten leer Seguir con la lectura con la vista Este es un poco En el Mujoso Mujoso O Habla O Habla Oba san wa kawa de sen taku wo shimashita. Alu hi, sen taku wo shi na ga ra, ooki mo mo wa kawa de naga shimashita. Oba san wa iye ni moって kairimashita. Oji isan ga kairta toki ni, kiroo to omoyimashita. Kiroo to shita toki ni mo mo no nakakara otokono ko ga deました. Hai, ilu shita ka? Si? Kiroo toki. Kiroo toki. ¿Complicado? Un poquito Ok, lecturas así vamos a tener que volverle una costumbre en clase, o en clase o para actividad entonces de hecho tengo un material para compartirles esta semana de lectura en el cual van a poder ver muchas de estas leyendas de hecho esta leyenda, no sé si alguien ya la reconoció, ¿alguien sabe cuál es la leyenda la que estamos viendo? ¿No? Bien Este es Momo Taro Momo Taro y les voy a mostrar un poco de qué trata de por sí vamos a ir viendo es algo muy importante para la cultura japonesa sobre todo para los niños también y aquí tenemos la publicidad como siempre vamos a ver les voy a mostrar únicamente el inicio porque dura mucho tiempo que el inicio es lo que hemos visto liksom ムカーシ MUカシ あるところに おじいさんと おばあさんが おりました おじいさんは 毎日 山へ しばかりに おばあさんは 毎日 川へ 洗濯 に いきました Al hí no koto, obaa san gai tsumono yóu ni kawadesein taku o shite iru to, kawakami kara mo mo ga nagarete kiました Oya? Amasou na mo moja, dore dore? Hmm. 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 Go li'ja, umai. Chii-san ni mo san to kowasete jari tayin no. Hoi, umai mo moja, gottsia, gottsia, gottsia. Nigai mo moja, achata, iket. Surutu, komodo ha oogina mo mo ga, dombula com, dombula com to nagarete ki maisha. Oya? Amasou naan to oogina mo mo da koto. Obaa san wa o yoro kobi de mo mo o hiroi, yoi shu to katsui de iye ni moって kairi maした. Eh, ima moどったぞ. O, maって oった de, haya ku aがりだされ. Doしたんじゃ, obaa san? Kyou, kawa de sentakou shite oったら, おおき namo mo ga naがれてきての. Ji-san ni tabe sa seたいと思って hiroteきたんじゃ. Oh, soりゃ arigatai. Futari wa mo mo o warou to shimashita. Suruto... Nanto, naka kara, otoko no akambou ga deteきました. Uwa, koriatama getta. Tanto ma, kawaii rashi akagoja no. Ojii san to obaasan. Ok, a ver, aqui nos quedamos. Ugo san? Vi que es esta la monita. Ah, cual verbo? Perdón. Sumo. Sumoですね. Hi. Hi. Y va acompañado de la partícula ga. Ga sumimashita. Ga sumo. Ga sumimashita. Hi. A ver, les muestro esto de aquí porque esta parte de la leyenda de Momo Taro. Les doy un poco de spoiler. Momo Taro es un niño que entra a formar parte de esta parte cultural, de la gran infinidad de cuentos en Asia que describen que cierta pareja de esposos o ancianos, o a veces no tan ancianos, descubren así de la nada dentro de frutas, dentro de árboles, seres mágicos o niños. Es algo muy común en el folclor asiático en general, no solamente en Japón, sino también en China, en Corea, en muchos, muchos, muchos países del continente asiático. Ahora, este niño tiene la capacidad de crecer muy rápido y se vuelve de alguna forma el héroe del pueblo, del pueblo donde vivían estos dos abuelos, porque con su fuerza vence a algunos ogros barra demonios que estaban, digamos, molestando un poco a los pobladores, a los pobladores de ese lugar. Entonces, todo este tipo de historia se repite constantemente, no solamente en la parte de Momo Taro, sino también en diversas películas, en diversas, en otro tipo de producciones literarias también del Japón medieval o más aún. No sé si alguno de ustedes en Netflix ha podido ver la película La princesa esplendiente, algo así, no me acuerdo el título en español. Es también trata de esta historia de esta princesa que la encuentran dentro de un bambú. Un señor, un abuelo también, que se dedicaba a cortar bambú en el bosque. Una vez, entre el bambú que cortó, encontró a esta niña muy pequeñita que brillaba muchísimo y la lleva a casa. Y ya que con su esposa no habían podido tener hijos, la empiezan a criar ellos. Y luego descubren, no los voy a dar spoiler, pero luego descubren que es un ser celestial. Y este tipo de parte, este tipo de historias es muy, muy, muy común. Sobre todo la historia de Momo Taro es algo cultural muy importante. Lo ven mucho los niños en Japón. Se le conoce como héroe. O sea, los niños lo ven al estilo como, ¿quién ve? No sé, Goku, no sé, así, tal cual. Entonces, es algo muy, muy cultural y sí, bastante importante. Entonces, con la lectura de hoy hemos podido ahondar un poco en este tema. No sé si alguno de ustedes tiene alguna otra duda. ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? Bien, entonces. Yo igual les voy a compartir en Classroom la lectura y el enlace a este video para que quien quiera pueda verlo. ¿Ok? ¡Arigato! ¡Hi! Bien, regresando en los últimos minutos a nuestras diapositivas. Vamos a ver la introducción a una de las primeras partículas del idioma. Esta es la partícula ni. Esta es la partícula ni. Y partícula en japonés se dice yoshi. Yoshi. Así como lo he escrito aquí. Yoshi, ¿sí? Yoshi significa partícula. Y está aquí está escrito en kanji. Voy a intentar explicarles mañana seguramente con mucho más detalle. Pero vamos a ver algunos ejemplos para introducir el uso de la partícula ni. Hace dos días les dije que los verbos requieren partículas para poderse utilizar. La gran mayoría de verbos. Y la gran mayoría requiere la partícula o. Pero hay algunos verbos que van a requerir la partícula ni. Esta partícula ni acompaña verbos de desplazamiento. Verbos de movimiento. O también se acompaña a enunciados en los cuales se especifica un tiempo. Voy a decir nuevamente específico. Un tiempo así puntual. Vamos a ver. Por ejemplo, en la primera frase. Toshokan ni ikimasu. Toshokan ni ikimasu. Ahora, el verbo iku hemos dicho que significa ir. Y Toshokan, ¿qué cosa era? ¿No? Toshokan, librería, biblioteca. Toshokan ni ikimasu. Entonces, ¿qué podría significar? Voy a la librería. Voy a la biblioteca, ¿no? Voy a la librería. Marcamos el verbo iku con la partícula ni. Toshokan ni ikimasu. Ya que el verbo iku expresa movimiento, desplazamiento. Por ende, lo vamos a marcar con la partícula ni. Ni. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente frase de ejemplo. ¿Quién la lee? Ie ni kaerimasu. Ie ni kaerimasu. Ie ni kaerimasu. ¿Qué cosa es? ¿Qué significa? ¿Qué significa ie? ¿Casa? Uh-huh. Oh, sí. Regreso a casa. Uh-huh. Regreso a casa. Nos habíamos dicho que el verbo caer o es regresar. Entonces, también denota un movimiento, desplazamiento. Por ende, ni. Ie ni kaerimasu. Vamos a marcar, más que el verbo, se marca con la partícula el objeto, ¿no? Donde recae la acción del verbo. En este caso, ¿dónde estoy regresando? Ah, a casa. No. Ie ni kaerimasu. En el caso de la primera frase, ¿no? ¿Dónde estoy yendo? Doko no iki. Toshokan. Ah. Toshokan ni ikimasu. Uh-huh. Vamos, la última frase de ejemplo por hoy. ¿Cómo leemos? Me kishiko ni kimasu. Uh-huh. Me kishiko ni kimasu. Me kishiko, ¿qué cosa es? México. Uh-huh. México. México ni kimasu. Este es el verbo. ¿Qué verbo es? Es un verbo. ¿Venir? ¿Kuru? Kuru des. Ay, kuru des. Me kishiko ni kimasu. Vengo a México. Vengo a México. Marco el lugar hacia donde vengo con ni. Porque kuru también es un verbo que denota desplazamiento. Es bastante lógico comprenderlo, ¿no? Si los verbos significan ir, regresar, venir, llevar, traer. O sea, ya tiene en prínseco el significado de movimiento, la acepción de movimiento. Por ende, yo tengo que imaginarme desde ya que lo tengo que utilizar con la partícula ni. ¿De acuerdo? Hi. Hi. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Mañana vamos a ver los últimos dos ejemplos. Sí. Lo más probable è lo que la gente puede usar. ¡Gracias!